Hola chicos, mi nombre es Denise y este es mi canal de vlog y voy a hablar de algo un poquito serio Si no les gustan los temas serios pues dalen pa'lante al video Nada, quería decirles que estoy super contenta con mi nuevo trabajo, me va super bien, la gente es super chévere, los gerentes son super amables Es un ambiente tan tranquilo y cada cual hace lo suyo, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, nadie tiene que estar llamándole la atención a nadie O sea, los gerentes no están encima tuyo presionándote, es super tremendo de verdad Y quería venir a comentar eso porque hay mucha gente que le da prioridad a las cosas que no tienen que darle prioridad Como que el dinero no es todo y yo les voy a ser completamente honestos, yo en otro trabajo cobraba 8 dólares la hora, me daban buenas horas Y tú sabes, pues, pero no valía la pena porque yo de aquí, o sea, estaba EMA Era demasiada la presión todos los días encima de uno para que uno venda Simplemente tienes que saber darle prioridad a las cosas que realmente importan y no hay nada más importante que tu salud mental Y yo no estoy diciendo eso para ser relatable o para que, o sea, se sientan identificados Es simplemente, es algo que yo estoy sintiendo ahora mismo y si hay alguien sintiendo eso ahora mismo Viendo esto, pues, quiero que se sientan bien, quiero que sepan que no son los únicos que se sientan de esa manera Que si hay alguna decisión importante que tienen que tomar para priorizar su salud mental, lo hagan No esperen a que se pongan mal, no esperen a que terminen en un hospital O sea, simplemente identifiquen el problema y atáquenlo al momento Y si esos problemas son el trabajo que tienes al momento, que es tóxico, que no es bueno Que te da una presión que no necesitas, que la razón que sea Elimina ese trabajo O sea, yo sé que buscar trabajo aquí está cabrón Pero no es imposible, o sea, no es imposible Yo espero poder decir que este va a ser mi último trabajo por un buen tiempo Espero poder terminar la universidad con este trabajo Espero muchas cosas Pero es para lo que te pongas aquí Que aquí sea importante que estés bien Que aquí sea importante que te lo estés trabajando Que siempre tengas prioridad sobre ti O sea, que tú seas tu prioridad Que no tu dinero, no tu trabajo, no otras personas Tú, tú, siempre eres tú Y después la otra persona Yo voy a decir una cosa Y esto es algo que ya he dicho anteriormente Pero lo quiero volver a decir porque Es que es para que sepan La cantidad de veces que yo voy a pasar por esto Y la cantidad de veces que alguien sea que venga a la universidad Va a pasar por esto Mira, si tú trabajas en el sistema UPR Si tú trabajas para servir a personas Tengo una mejor actitud O sea, es como carajo tú vas a trabajar con gente Y no tolerar gente ¿Me entiendes? Es como que no Es increíble que yo vaya a donde mi oficial de asistencia económica Y me se va a contestar De las 20 preguntas que le hice Me se va a contestar 3 O sea, y que la mayoría de las veces me diga Como que, pues O sea, es cabrón Te estoy hablando de mi futuro Te estoy hablando de mi beca Te estoy hablando de mi progreso académico Y tú estás hablando ahí como si Ay, ¿qué se va a hacer? O sea, si tú no eres empático No trabajas en servicio al cliente Si tú no toleras a las personas No trabajas en servicio al cliente Porque eso es servicio al cliente Todo lo que tenga que ver con interactuar con otra persona Es servicio al cliente Es servicio a las personas Sea donde se hacen estudiantes Sea en clientes Sea lo que sea Pero quería contarles esto Para que sepan La realidad del sistema UPR Es una mierda Es una mierda Tienes que dar 40 vueltas Para que te den las mismas contestaciones Que probablemente te hubiese podido dar Un consejero por el teléfono Que nunca lo contestan O sea, es Ahora me vengo a enterar yo Que yo necesito 24 créditos Para que mi progreso académico No se vea afectado Para que no me quiten parte de la beca Y entonces la persona Cuando me di de bajar el semestre pasado Nadie me dijo eso Yo soy estudiante de primer año Estas son cosas que yo me sé O sea, es no O sea, es gracias a la persona Que me ayudó a darme de baja Y no me orientó bien Gracias a ti Puede que tenga el progreso académico Por el piso En el sentido de que Probablemente me quiten la beca Y como yo tenga que pagar Prorroga por ese crédito Voy a estar Deseándole lo mejor del mundo Así que pues Ahora es esperar a que termine la universidad Porque no puedo hacer nada Hasta que terminen las clases Mira que cosa Hasta que sea muy tarde Ok, no sé si lo mencioné Pero ¿Puedo decir que Estaba conduciendo con esta cosa alrededor? Yeah Este Se lo tengo que devolver a su dueño Y pues Ando con esto por ahí Esto es parte de mi proyecto especial Para Comic Con Que todavía va por ahí Ya esperen algo en abril Mi profesora de teatro Quiso que vinieramos a una actividad Del Día Internacional de Teatro Y hemeo aquí Estoy en la universidad A las 6 de la tarde Pues voy a ver una pequeña actividad El cierre de la actividad realmente Porque esta actividad lleva corriendo Desde las 11 de la mañana Pero yo salí del trabajo ahorita Y con eso hago una reseña Y a eso me van a dar puntos So Bitch I am here Ya son las Si es típico de la noche Pero para que vean Ahí trajeron comida y todo Oh my god Oh my god El 5 de febrero de 2019 Será recordado como el peor día Para la familia Lin Yo no estaba allí I wasn't there Son muchos y nosotros somos pocos Además la semana pasada Tres maestros renunciaron Así que yo estuve Toda, 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 toda Toda la semana buscando profesores Para ocupar esos puertos Yo no tengo culpa I wasn't there Mira en verdad Yo sé que yo soy nuevo ¿Verdad? Pero Yo tuve una situación Y me tuve que ir temprano ¿Me entiendes? Yo no tengo culpa A todo el mundo le pasa Además ese nene Lo que llevaba Eran dos días Rosa Marchita No le dolió Rosa Marchita Se venenó Rosa Marchita Ya se murió A.K.Fandy One Crime Zero Ese día Les recibí en casa Con la mejor botella de licor Había que celebrar una victoria más Ay, honey Le senté Le serví su plato de comida Le besé Y le felicité Y le di una copa Y le di otra más Y seguía Y ya se iba acercando El momento de los deberes matrimoniales Y empezaba Y seguía Y llegaba Y se Durmió Esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Priya Yodin. Para más noticias nos pueden conseguir como Noticias Por Siempre. No es CD de Baponi. Gracias. 888. 888. 3-3. 3-3. Acción de ingerir 2,372 libras de cocaína. Pausa. Larga. Provocando profundidad en mí el personaje y por lo tanto en ustedes el público. Estamos aquí en el cumpleaños de Camila. Happy birthday to you. Ya cuando tú haces esto ya le ha pasado el cumpleaños de ella. Pero como quiera le puedes decir felicidades. I'm going to plug her Instagram somewhere en el bio. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Pues estamos aquí, we're drinking, we're partying, we're going to have a good time. Dependiente. Ya. Ya. Uno de los tags primarios es averiguar cómo apagar la luz de la marquesina y ellos están ahí muriéndose. ¡Ey! Eso es. Bueno, eso ha sido todo por la noche de hoy. Voy a sign off porque pues no quiero… pues sí, sí, voy a disfrutar de esto